Las trayectorias curvilíneas son analizadas en diferentes casos, como por ejemplo, trayectorias en una vía del tren, en carreteras, pero también en movimiento angular con engranes, con poleas, con bandas, etc. Así que vamos a ver en este caso cómo se comporta este movimiento curvilíneo. Bienvenidas y bienvenidos familia FI a este nuevo video de dinámica donde realizaremos un ejemplo de movimiento curvilíneo en componentes normal y tangencial para la aceleración. Primero que nada, te comento que este video forma parte de mis listas de reproducción de dinámica e ingeniería donde podrás encontrar mucho contenido para que sigas aprendiendo y estudiando. Este dibujo que pueden ver aquí corresponde a un problema tomado del libro de Ingeniería Mecánica de Dinámica de la decimocuarta edición del autor Hebeler. Y bien, pues vamos a leer el enunciado, pero primero que nada quiero que escribas acá abajo en el área de comentarios el nombre del país desde donde nos estás viendo, ¿vale? Para ver de qué país nos ven más. Y bueno, así que yo los leo, ¿vale? Ahora vamos a proceder con la lectura del enunciado que dice lo siguiente. En un instante dado, la locomotora del tren en E tiene una rapidez de 20 metros sobre segundo y una aceleración de 14 metros sobre segundo al cuadrado que actúan en la dirección mostrada. Determine la razón de aumento de la rapidez del tren y el radio de curvatura ρ de la trayectoria. Y bien, pues, ¿qué les parece si comenzamos por anotar los datos que se proporcionan? Que es la rapidez de 20 metros sobre segundo y la magnitud de aceleración de 14 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y para qué queremos estos valores? Como podemos ver en nuestro dibujo, ambos valores están representados. La velocidad corresponde a una velocidad lineal que es de 20 metros sobre segundo, mientras que este valor que tenemos aquí es una magnitud de aceleración. Entonces vamos a ver muy bien lo que se nos pide. Acá dice que hay que determinar la razón de aumento de la rapidez del tren, o sea, qué tanto está aumentando la rapidez con respecto del tiempo, lo cual corresponde a una aceleración, pero será una aceleración lineal que lleva la misma trayectoria que esta velocidad de 20 metros sobre segundo. Así que vamos a esquematizarla y considerando esta razón de aumento, esta aceleración será tangente a la trayectoria curva que tenemos. Entonces esto será una aceleración tangencial que estamos indicando justo así. Y ahora también vamos a escribir lo que se nos pide, porque se nos pide esta razón de aumento de rapidez y el radio de curvatura rho. Eso lo vamos a escribir por acá y es lo que tenemos que encontrar con la información que se proporciona y el dibujo. Primero vamos a recordar cuáles son las expresiones para poder calcular la aceleración tangencial y la aceleración normal, porque ahorita vamos a esquematizar la aceleración normal, ¿vale? Y de aquí obtenemos estas dos relaciones. La aceleración tangencial la podemos obtener con la razón de cambio de la velocidad lineal con respecto del tiempo, pero aquí únicamente tenemos el valor en este instante. No sabemos esta razón de cambio, pero no se preocupen, porque lo que sí conocemos es la magnitud de esta aceleración. Y por otra parte, también podemos calcular el valor de la aceleración normal con una igualdad que es la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio de curvatura. Este valor no lo conocemos, es lo que se nos pide, pero la velocidad lineal sí la tenemos. También esta aceleración normal la podemos calcular únicamente analizando este dibujo, porque la aceleración normal es una componente que va hacia el centro del radio de curvatura. Considerando que este punto de acá es el centro del radio de curvatura, vamos a hacer el trazo de una línea a lo largo de esta dirección para indicar la aceleración normal. Y listo, ya con este dibujo tenemos componentes normal y tangencial que podemos relacionar con esta magnitud de aceleración como si fuera una operación vectorial, una suma de componentes de manera vectorial. Así que, si aquí tenemos la aceleración tangencial y la necesitamos porque es un dato que se nos pide, lo que haremos será una descomposición vectorial, donde si la magnitud es de 14 metros sobre segundo al cuadrado, pero tenemos una inclinación directa con respecto a la aceleración tangencial de 75 grados, lo que haremos será multiplicar la magnitud de esta aceleración por la función trigonométrica coseno, porque este ángulo es adyacente a esta componente. Así tendremos que la aceleración tangencial será igual a 14 por el coseno de 75 grados. Aquí está escrito. Y entonces con esto inmediatamente obtenemos el valor de la aceleración tangencial, que nos da 3.62 metros sobre segundo al cuadrado. Este valor que acabamos de obtener corresponde a la razón de aumento de la rapidez del tren, que es justamente esto que tenemos a lo largo de la trayectoria en esta dirección en este instante. Bien, ya tenemos este primer dato. Ahora vamos con el radio de curvatura. Como bien dijimos, no lo podemos obtener directamente de esta expresión porque no conocemos la aceleración normal. Pero si la podemos determinar, simplemente aquí realizaremos un despeje, ¿verdad? Entonces, esta aceleración normal también la podemos obtener con una descomposición de manera vectorial si analizamos este esquema, porque esta aceleración normal tiene esta dirección hacia el centro del radio de curvatura, ¿verdad? Y entonces, aquí lo que podemos hacer es nuevamente una multiplicación, donde la aceleración normal será igual a la magnitud de la aceleración, que son los 14 metros sobre segundo al cuadrado, pero ahora por la función trigonométrica que le corresponde, que en este caso es seno, que será seno de 75 grados. Con lo cual, esta aceleración normal queda con la operación de 14 por el seno de 75 grados, y tras operar encontraremos este valor en magnitud, con lo cual nos da un valor de 13.52 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, pues ya tenemos el valor para la aceleración normal, ¿verdad? Recuerden que utilizamos seno porque esta componente corresponde al cateto opuesto para este ángulo, ¿verdad? Si formamos un triángulo rectángulo. Y ahora, ya con este valor, estamos listos para poder sustituir en esta expresión y despejar el valor del radio de curvatura. Entonces, rescataremos solamente este valor para poder continuar, y ya que sabemos que esta aceleración normal es de este valor, vamos a despejar. El radio de curvatura pasará multiplicando y la aceleración normal dividiendo. Con lo cual, pues esto queda así, ¿verdad? El radio de curvatura es igual a la velocidad al cuadrado, que es el que tenemos por acá, este valor de velocidad, y estará dividido entre la aceleración normal. Ahora, vamos a sustituir valores, porque con esto, tras sustituir, tendremos 20 al cuadrado, que es la magnitud de la velocidad en ese instante, de manera lineal, entre la aceleración normal que encontramos de 13.52. Y tras realizar estas operaciones, ya estaremos finalizando con nuestro ejercicio. Con lo cual, obtenemos que este radio de curvatura es igual a 29.59 metros, ¿verdad? Entonces, esa es la distancia desde este centro hasta donde está pasando el tren en ese instante. Así que, amigos, si no te has suscrito, es momento de que lo hagas ahora mismo, de que le des like al video y que recomiendes el canal con tus amigos, ¿verdad? Así apoyas muchísimo a que yo siga haciendo este tipo de contenido. Y bien, les invito a que sigan estudiando y aprendiendo con todo el contenido de ingeniería y dinámica que tengo preparado para ustedes en mis diferentes listas de reproducción. Yo soy Chava, les mando un gran saludo, y nos vemos en el próximo video.